¡Hola, hola, espaldanos! Bienvenidos a Yo-Kai Watch 3 Bueno, ya estamos ahí dentro sumergidos en el capítulo 10 ¡Ah! Si recordáis del anterior, ¿vale? Se alzó ahí la Good Tower y parece que tiene alrededor un campo de fuerza que nos impide acceder A mí no me impide acceder a ningún lado a nadie que lo sepas, colega ¿Qué es eso? ¿Una tele? ¡Oh! ¡El malo maloso! ¡El maldito bastardo! ¡Oh, oh, oh! ¡Mirad la tierra, mis pies! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uy! A ti te voy a dar, ¿eh? Jefe, te voy a dar, pero bien que lo sepas ¡Oye, oy, oy! ¿Qué es eso? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Mira, mira! ¡El que le hemos hurrado un millón de veces! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Este es Emma? ¡Joder, pedazo bichamen, ¿no? ¡El rey Emma! Si no recuerdo mal de los animes que he visto El rey Emma es el que decide a dónde se van las almas de los muertos, ¿vale? Al cielo o los condena al más triste infierno Parece que el rey Emma condenó a nuestro amigo ¡Oh! Vale, nos están contando aquí la película ¡Cómo mola, ¿no? ¡Mira, mira, mira, mira! O sea, existen extraterrestres y lo que hizo este tío es robarle la nave a los extraterrestres ¡Yo me vengaré! ¡Tenéis que obedecerme! ¡Cuánta maldad! ¡Junta! ¡Y apretuja! ¡Me vengaré! ¡Lo juro! ¡Lo importante! ¡Entramos en el capítulo 10! ¡Oh, ya! Bueno, estamos ahí en la base ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar por ahí? Por cierto, me encanta el otro yokai ¡Oh! ¡No habrá problema! ¡Seguro que llegamos! ¡Ningún problema a la base! ¡Soy tan optimista! Tengo fe ¡Eh, diablilla esa tos sexy! ¡Venga! Si nos unimos todos podremos hacerlo ¿O no? Pues claro que sí Además, tengo planes ¡Ay! ¿Qué tienes planes? ¿Pero qué planes son esos? Pues los planes de entrar en la good tower Obviamente Así que, sígueme ¿Vale? Follow me Pues hala Pues follow you Vamos para allá ¿Aún habrá por aquí Gentusilla? ¡Oh! Mira lo que hay Un cofre Bueno, bueno Bien, bien, bien ¡Oh! Parece que no hay gentusilla ¿No? ¿Qué guay? ¡Para, para, pa! Vamos a hacer un cambio De yokais O no No, va Que los tengo súper chetos ya Dios, que ahora que tenemos a Komajiro Pero como no sé cómo está Ya lo haremos Pues hablamos con este Hola, tío ¿Dónde me vas a llevar? ¿O tengo que entrar dentro? ¿Me llevas ahí? ¿A la sede? ¡Ay! ¡Ay! Sí Pues hala ¿Sabes que no me hacías falta, no? Para venir a la sede A ver Vamos, chicos Tenemos que idear un plan Para entrar en el good tower Hay que eliminar esa barrera Que nos impide el paso Ah, están ahí Hablando De sobre cómo pueden hacerlo ¿Habéis encontrado una solución? ¡Venga! Que es el más lento Que el caballo del malo Me vais a cabrear, ¿eh? Un sapión los hace currar ¿Sabes? Si no entra en el modo Darth Vader Y le zumba a todos Vale ¡Venga! ¡Ábrete, sésamo! ¡Ábrete! ¡Por favor! ¡Vamos a ver! A ver Tenemos que ir por aquí ¡Mmm! Me da mal rollo Venir aquí ¿Qué queréis de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Tengo que tomar a alguien? No me fío de ti No me fío de ti Al pescado Venga, Flipper Dame la aleta ¿Dónde es el tonto, Flipper? ¡Ay, si es que es monísimo! Míralo con su narizota Seguro que podría romper la barrera Se está haciendo dudar a todos Ya se ha emocionado esta Keiti no es tan emocionada de la vida Eso lo tiene Inajo ¿Sabes? ¿A Japón? ¿O dónde carajo tenemos que ir? Pues ahora llevamos aquí a nuestra amiga ¿Tenemos que volver a Japón? Pues nada Oh, por aquí Yo haré algo Necesario para todas No sé, yo no me fío de ti Mmm A ver ¿Qué digo yo? ¿Por qué Nathan no puede volver a Japón? ¿Sabes qué más dará? No, solo puede volver Inajo Venga Vale Estamos en segundos relojes Oh Ahora me puede pillar la pesadilla súbita No quiero Hace mucho que no sale la pesadilla súbita No quiero que me trinquen Me da miedo Bueno, en el momento vamos a ir por aquí Bien Vamos a la zona comercial Y de la zona comercial A Florida Blanca Sur ¿Por qué? Pues porque sí Porque sí Y de aquí A ver Tengo que ir creo que al hospital Al hospital Al hospital fortuna A ver Uy, tesoro Pa' mí Oh Karate Oh Fuck ¿Dónde hay aquí un...? A ver No hay un teleespejo por aquí No quería meterme aquí Por favor Se busca teleespejo Quiero ir a mi casa Y volver Y volver Aquí, aquí Vamos al 7-eleven Vale, vamos a dormir Porque No sé por qué No permite entrar en el hospital fortuna A una hora A una hora Como Dios me ende Aquí Pam, pam, pam Para Venga Vale Vamos a dormir Echamos una siesta Hasta el día Venga Va, que ya vamos trabajando mucho Esto no hay quien lo aguante Oh, ha recuperado vida Ya, ya lo sé Era el objetivo Vale Vamos otra vez A ver si encuentro ¿Cuál es? Este no Este sí Este puede ser, ¿no? ¿Cómo lo veis? Sí Yo creo que es este Venga ¿Os imagináis que está ahí el doctor Majarov? Al final es nuestro mejor amigo, ¿sabes? Con los problemas que me dio Si vistéis el capítulo, ya lo sabéis Oh, cuántos dolores de cabeza Venga Esas piernas sin ajo De joven Pedalea Muchacha Tío, qué raro que no haya un Míralo Un telespejo Jolines Pues nada Hemos abierto el telespejo del hospital Fortuna En fin Podría haber mirado antes, la verdad Bueno, vale Vamos al primer piso Y Uh Entro Uy, si no hay nadie ¿Han venido a buscar al que era el científico? Que era, pues el que fue amigo, propietario, jefe de Usapión Porque estaba aquí, si lo recordáis Hace muchísimos, muchísimos, muchísimos capítulos ya de eso, ¿sabes? A ver Por favor, señorita ¿Le han dado el alta? ¿Dónde está el paciente de la 201? ¡Ah! Ya no está ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Por favor, señorita Dígame ¿Dónde está? Inajo Tenemos que seguir buscando Vale, pues va Vamos allá Madre mía Sí que hay que dar una vuelta grande Pues nada Con paciencia Vamos a tomar un zumito De estos Revitalizantes Para el body Vale, tenemos que ir Hacia Florida Blanca No, a Colinas de Laura Es por allá Apartaos, por favor Voy en bici Mmm, al museo Vale Museo, museo ¿Tenemos que ir a ver al yokai de la caca? Si no vamos al museo Vamos a ver al yokai de la caca A ver Pues no Pues no A ver ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo mola la exposición! Hola, señor ¿Ha visto aquí El que estaba encargado De todo esto De enviar A los Pobres nutrias A la luna? ¿Sabe usted dónde está Ese científico loco? ¡Es mi amigo! ¡Mi amigo! Lo necesitamos Go, go, go Pues muy bien Otro paseo Que damos ¡Ay! Se me ha gastado ya La bebida Lo bueno Se gasta demasiado pronto A ver ¿A dónde tenemos que ir ahora? Paseo para arriba Paseo para abajo Vale Venga va Que nosotros podemos Los tenemos que meter Por la zona Del monte A ver Madre mía Hacía mucho Que no pasaba por aquí ¿Eso qué es? A una persona Pamparar El oro Me han querido saltar encima Ay ¿Y ahora por dónde voy? ¿Por aquí? Sí Voy a coger este camino Ay que me he cansado Me he cansado de correr Por ahí es por donde lanzaron el cohete Y tal ¿No? A ver Está ahí Mira Del espejo Genial Mola Vale Vamos ¡Mira! El científico Hola Tío ¿Cuánto tiempo hace? No sé Desde el capítulo 2 Así que no nos vemos ¿Cómo va todo? ¿Te has recuperado? ¿Ha recuperado ya la salud? Maestro Maestro Tiene que ayudarnos Por favor Se le pide De rodillas Tenemos que reventar A un tío Que ha robado Una nave extraterrestre Y amenaza El planeta Tierra Y el mundo Del ocho Kai Todo a la vez ¿Nos va a ayudar? Le queremos ¿Viene con nosotros A Estados Unidos? ¿Qué le parece? No hay que volar Ni nada ¿Eh? Tenemos teletransporte Gratuito ¡Jojo! ¿Por qué por allá? Uy, ahora ya Es bipolaridad esto ¿Dónde me ¿Dónde me quieren llevar? Vamos a teletransportarnos Por si acá Me voy a teletransportar Jolines Me parecen todos los 7-Eleven iguales Este será el de Florida Blanca ¿El de Cumbres? ¿El de qué? No Bueno, pero más o menos Estoy en Florida Blanca Norte Va, que nos vamos a traer Al científico Corra señor Corra Tenemos prisa Hay que romper una barrera Vale Como sospechaba Sí Segundo relojes Para de ahí Irnos A Estados Unidos Así que Para adentro que vamos Primero vamos a ir Al menos a la sede Me imagino Vamos ¡Venga para adentro! Voy a beber agua ¡Guau! Pedazo sede, ¿no? Hola señor A mí me viene ¿Sabes? Un tiburón hablando Y me hago caca Pero nada Es científico Este no es Pantana Hola señor Yo soy una orca Va Vamos a ver Qué idea En estos A ver si encuentran Cómo resolver el misterio A ver A ver Qué nos van a contar Mira Jivanian Está en su salsa Como diciendo a mí Despertarme Cuando ya esté todo listo Para la acción Tengo que recuperar fuerzas Mira, 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 mira Lo que os dije Quieren utilizar Al pescadito Le querrán dotar De nuevos Mecanismos O algo Claro Un cohete Propulsado ¿Sabes? En todo el culo Se lo van a endiñar En vez de un torpedo Un pestero Pesterdo Pesterdo Venga, va Que al menos Tenemos que ver Cómo revienta La barrera Vale, ya estamos todos juntitos Y revueltos Perfecto Y ahora por aquí ¿Qué tengo que hacer más? ¿Por qué me hacéis ir Para todos los lados? ¿Qué he hecho yo Para merecer tal crueldad? A ver Ahora vamos Al mundo De los yokai ¡Churum! ¡Niu Yama! Señor Estamos listos Para ver Ese momento épico Donde le va a destrozar La barrera Por favor Mira Si, si, si Está que Lo flipa Inajo Va Veníate tú también Que tú eres la más emocionada Siempre de tos El más emocionado Es Jivanian ¿Sabes? ¿Lo tenéis todos listos? Oh Sí que lo tenemos listo Sí ¡Oh my god! ¡Cómo mola! Es el pescadito Volador Esto está listo Para la acción Venga va Que esa barrera Tiene que caer Es tan precioso Tan bonito Tan rompedor Me tengo que montar yo Encima de esto ¿O solo es Bel? Solo es Bel ¿Qué boquete ha hecho? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Madre mía! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cuánta epicidad! ¡Venga! ¡Venga! Se ha quedado atascado Pues sí que he ido bien, ¿eh? ¡Juntos podemos lograrlo! ¡Ay, qué bonito! Gracias por venir a ayudarme ¡Venga, aprieta! ¡Taladra que taladra! ¡Oh, Dios! ¡Ahí la fuerza de la amistad! ¡Venga! Esto ya está a punto de caramelo ¡Toma! ¡Oh, yeah! ¡Yeah, yeah! ¡Toma, conseguido! ¡Pues muy bien, lo hemos hecho! ¡Oh, es increíble! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡No nos quedemos atrás! Tú sí, que eres un caracol Tampoco portas mucho Se os van a proteger la verdad la justicia y el amor ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Están incógnito! ¡Maldir y Scully! ¡Cómo narices han entrado en el mundo de los yokai! ¡Oh, qué interesante ha sido! ¿Verdad, Scully? Una sardina gigante ha roto una barrera ¿Has visto alguna vez algo tan épico? ¡Ah! Esto no pasaba en nuestros tiempos mozos ¡Mira, mira, mira! Estamos ahí en la entrada del Good Tower ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, bienvenidos! Les doy la bienvenida aquí al Good Tower Pueden pasar y divertirse o recibir palizas lo que prefieran ustedes ¡Ah! Es un reloj muy raro Eso mismo A ver, nosotros solo queremos dar palizas, ¿vale? ¡Hala! Empieza la función Mira, un teleespejo Hola, bonito Hola Hola, teleespejo Pues bueno se nos han abierto cositas ¡Madre mía! ¡Siete misiones! Piso 13 24, 36, 42 48, 50, 53 ¡Oh my god! Pues nada espaldanos lo vamos a dejar aquí porque esto va a tener lo suyo ¿vale? Así que nada Bye, bye ¡A vibe! ¡Suscríbete!